¿Qué es la agenda de Vinalito? Con todo el gabinete en el talar Vinalito, una jornada me parece muy buena, de contacto con el pueblo, con las distintas instituciones, obviamente con las autoridades institucionales, el comisionado de la Comisión Municipal, vocales, y en contacto con todas las instituciones, repasando cada uno de los temas de la agenda de Vinalito, que tiene que ver con la ruta, con infraestructura, puentes, el tema del agua, cloacas, ahora estamos recorriendo las instituciones, el capítulo del tema productivo también es un capítulo importante, nosotros estamos decididos a seguir apoyando y profundizando el proyecto de la microregión del talar y Vinalito, así que, bueno, repasando agenda y con directores, secretarios y ministros caminando el territorio y haciendo contacto con los problemas y con la gente cara a cara. Una gestión muy buena la que estamos llevando hoy, porque creo que se continúa con lo que iniciamos en Pirquita, de llegar a la gente, de hacer la política en el lugar, de buscar darle la solución a los problemas que son muchos, sobre todo en el interior. El gobernador ha sido claro, creo que ha hecho un anuncio para mí extraordinario, teniendo en cuenta que durante tantos años se prometió y no se concretó el tema de la pavimentación de la ruta 37, por la cual se llega tanto a Vinalito como al talar. Esto ya es una realidad, figura dentro del presupuesto, así que esto va a posibilitarlo no tan solo de que estén unidos a través de una ruta importante como esta, la 37, sino que esto va a traer aparejado, mano de obra y trabajo para la gente en el lugar, a través de las cooperativas que hemos armado, cooperativas de trabajo, cooperativas productivas que armarán otros ministerios. Todos estamos abocados a ver, darle una solución a que los sectores más desprotegidos de la provincia como estos lugares, en este momento estamos en un club deportivo, viendo que ayuda, porque esta es la forma de dar contención y de ir dando respuesta a la gente.